¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente a Let's Play! Tactic Oga en el último episodio. Estamos en el Castillo de Varnicia y vamos rumbo a la capital de Bacram, Heim. Tenemos dos rutas, podemos ir por el desierto o por el cañón. Ambas rutas nos llevarán a la sed de Oeram y de ahí tenemos Heim. Iremos por el cañón porque está más cerca. Derrota al cabecilla rival. Desactivamos el escuadrón. ¿Qué tenemos aquí? ¡Mucha agua! ¡Wow! ¡Muchísima agua! No puedo apenas moverme. Vale, ¿hacen falta el matabestias? Por supuesto. Ehhh... Sí. Vale. ¿Cuándo? El matabestias. No quería que llevéis el matadragones. Llevaré a Canopus porque puedo volar. Llevaré a los caballeros blancos y nuevamente voy a disculparme porque esto cada vez se parece menos a un Let's Play con voluntarios. ¿Puedo haber 12 personas? Manuel, ¿puedes hacer algo para avanzar a las bestias? ¿Puedes intentar convencerlas de que se unan a nuestro ejército? Ecc... ¡Cathe! Eh... Arqueros... ¿Qué elementos son? Agua... Y hielo... ¡Vale! Emitemos llevar viento... Agua y hielo... Elementos trueno. Yo te invoco... ¡Rim! No, 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 no... El cañón de Yorunza. Finalmente, el cañón de Yorunza es la cara de denim. Pero... ¿Puedes ver este cañón de Yorunza? El cañón de Yorunza es muy fácil. Tres pulpos... ...y un montón de hombres lagartos. Guau, guau, que rápidos los que van. Tengo... ...pero tienes... ...pero tienes abalanchado... ¡Guau, el daño! ¡Pop! ¡Un daño! ¡Canopus! ¡Pop! ¡Se piedra en cara! ¡Sería! ¡Helena! ¡M.P.! ¡Perfecto! ¡Eso hace menos! ¡No! ¡Hace más o menos el mismo! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, guau, el daño! Voy a quedarme en mis litas aquí, todos felices, matando a los pulpitos. Si quieren cruzar y venir a por mí... ¡Es su problema, no es el mío! ¡Au, au, au, au! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡El dolor! ¡Oh, guau, el dolor! ¡Outer! ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh! ¡Oh, Dios, oh! ¡Ay, Dios, oh, Dios, oh! ¡Dios, oh, Dios! ¡Aquí, Dios! ¡Pégale! ¡Ah, quién ha pasado! ¡Cállate de la mitad! ¡Cállate de lo animals que wicked! ¡Suscríbete al animal! ¡Es solo un orgánico! ¡Para esta parte muestra! ¡No, no, no! ¡No hagas eso! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Ven de aquí! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Bong, bong, bong! ¡Ah, Bong! ¡Ven! ¡Ahora es lo que vamos a encontrar! ¡Ven dos! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡¿Adiós! ¡¿En la verdad es información que ocurre? ¡¿Hagan Bulgurpp!? ¡¿Un abrazo! ¡¿Ya no! ¡Piedra en cara! Arras, arras... ¡Espérate, arras! ¡Dios mío...! ¡Un golpe de golpe de golpe! ¡Pueden perderse! Quedan hacerle un golpe de golpe! ¡Por favor, no traes una ataque de aria! ¡Ah! ¡No te sorprende, sized! ¡Espérate! ¡Es una abierta que se le pide! ¡No tengo nada! ¡Se pide que se puede perderse! ¡Sigo, aria! ¿Por qué? ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! . ¿Qué pasa? . . . . . . . . ¡No hay pulpos! ¡No hay pulpos! ¡No hay pulpos! ¡ Oftentimes you need me to stealth for you with theICEました. ¡No hay pulpos! ¡No puedo usar magia! ¡Mau, no gitu! ¿很 h EXP? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Manuel, retocede4! ¡Aa uuuh! ¡Ese buffo ya no sube de nada! Mira, puedes cargarte esta piedra molesta ¡Esta piedra molesta! ¡Ah, Chua! ¡Llegará la piedra! ¡Rompan esa piedra! ¡Y aléjense de la isla, rival! Esto es un poco un despropósito. Mejor hacerlo así... ¡Avuken! ¡K έχum! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡411 de daños! ¡A甚麼! ¡Mierdín! ¡Sube ahí! ¡Lenza de las ruínas! Oh, wow, 400 de daño, ese hacha, ¿cómo? ¡Másil! ¡Másil! ¡Muchísimo! Santo cielo, 413 de ruptura de armadura. Casi es el mismo ataque que ganó, pues, ese tipo. ¡Casi! ¡Deflagración! ¡No! 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 ¡Ya nos ha dejado! ¡No! ¡Trajanotos! Pero le he pegado con eso porque era superefectivo! Ahora... ¡Muérase, señor! ¡No abandones la isla! ¡Uy! Quiero sacarte de ataque. ¡Auh! Quiero sacarte de ataque. ¡Sal bedeutet la isla! ¿Qué es lo peor que podría pasarte? No, no puedo tirar la carta de ataque. Vale, voy a... Voy a curarme a avanzar y pasar con la fuerza bruta. Vamos a tirar de fuerza bruta para pasar, porque... Si no, esto va a ser muy lento. ¡Au! No le piquen a él. No llegas. No llegas a la fuerza bruta. No llegas a la fuerza bruta. ¡Claro! 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 ¡No, no, no! ¡No te necesitas esa carta por noto! ¡Claro! 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 ¡Cuántas cartas de ataque! ¡Cuántas cartas de ataque! ¡Cuántas cartas de ataque que me están dando, por favor! ¡Aaú! ¡Claro! ¡Aaú! 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 ¡No haicié esta carta! ¡S who you! ¡Aaú! ¡Ipum! ¡Claro que lo traerá! ¡Ay! ¡Aaú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!